hola chicos de canal en esta ocasión les voy a mostrar que son 8 ideas que ustedes pueden hacer para esta época del día de san valentino el día del amor y la amistad que es el 14 de febrero les recuerdo que si a ustedes les gusta lo que es mi vídeo no se les olvide lo que es suscribirse activar lo que es la campanita regalarme un like por favor ya que con eso me ayudan muchísimo les voy a mostrar esta fue una idea de estas estas que le dije yo de que lo podían poner en un vaso este iba pegado a un vaso y ahí ustedes sólo podían meter lo que eran los chocolates dulces galletas lo que ustedes quisieran está este que este es bien fácil de hacer como decorar tu propio lápiz el lapicero para regalar este día de san valentín está este también miren estas son una carita que ustedes ya sólo meten en lo que es una bolsa ya decorativa que tengo de estas bolsitas la metemos aquí miren así si ven las pueden meter aquí meten chocolates o lo que ustedes quieran la amarran y ya se lo regalan con mucho amor ustedes ven es bien fácil de hacer tampoco requiere lo que es de mucho material también está lo que es este corazoncito este también lo pueden meter en lo que es una bolsa de esas que yo les acabo de mostrar ellas son bolsas decoradas les queda súper divino súper divino no se imaginan cómo queda le meten chocolate o lo que ustedes quieran está lo que es este ese fue un corazón que iba en una cajita se me estaba olvidando en una cajita de papel corrugado que va pegado en la cajita es esta es la cajita de papel corrugado bien y esto iba pegado aquí así esta es otra idea que también ustedes pueden hacer está esta idea que va con este va con este cuba con este cubo va con este con esta decoración este va aquí los corazones también van aquí y viene quedando más o menos así ya decorado ya con chocolates y todo lo que ustedes quieran ponerle esta es una idea súper divina y es muy fácil de hacer no requiere lo que es mucho material está lo que es esta otra esta es una cajita como les dije ustedes pueden también meter lo que son rosas las amarran bien la en plástico en lo que le vayan a poner recuerden que se llevan una esponjita llevan agua y solo las meten y le va a quedar súper bonita esta es una cajita también que yo hice me tampoco es lo que es mucho material ustedes ven más que todo llevan lo que son siempre papel corrugado así que estas son las ocho ideas que yo tengo para ustedes para lo que es a esta esta otra está hace poco lo acabo de hacer todavía no he subido lo que es en directo el vídeo pero bien esta es de una caja de acetato un acetato acetato se llama este plástico como les digo si ustedes no tienen lo que es acetato ustedes mismos lo pueden hacer sin necesidad de gastar como cortamos lo que es una botella de plástico le quitamos todo el sticker que tenga y sólo recortamos así es como ustedes pueden hacer lo que es este papel o este plástico y esto ustedes saben que es papel corrugado igual estos son corazones de foamy y aquí ya le metí todo lo que puede llevar agarrarle a esa persona muy especial así que hoy vamos a hacer lo que es otra cajita con acetato en esta ocasión voy a hacer lo que es un corazón aquí ya lo tengo cortado es de ya le voy a decir de cuánto es es de 7 centímetros por 25.5 centímetros de largo así mismo van a cortar lo que es esta área y lo que es la área de la tapadera para que les quede bien si ustedes quieren le pueden poner tapadera si no quieren lo pueden hacer así como este miren esa es una idea fácil también de hacer si ustedes no quieren hacer lo que es tanto el letrero o tanta decoración sólo decoran bien lo que es esto ponen estas limpias pipas así meten chocolates y lo meten en una bolsita y vendría quedando así miren lo voy a meter en una bolsita para que vean como queda buscan una bolsita que es más grande así vendría quedando meten los chocolates y ya lo regalan es bien fácil de ser miren ustedes ven no requiere lo que es mucho material ni tampoco mucha decoración si ustedes Les cuesta hacer lo que son las manualidades y si no les cuesta, pues qué bueno, me alegro por ustedes. Igual ustedes, si ustedes no pueden, inténtenlo hasta poder lograrlo. Si nunca lo intentan, nunca van a saber hasta dónde van a llegar. Nunca lo van a saber si no lo intentan. Así que vamos a comenzar haciendo este corazón que les dije con acetato. Así que les vuelvo a repetir que si a ustedes les gustó, no olviden lo que es suscribirse, activar lo que es la campanita, compartir y regalarme un like. Les voy a dejar aquí arribita, aquí arribita, aquí arribita, aquí, aquí, ahí. Lo que es un link donde abre lo que es la lista de decoraciones para el día de San Valentín. Ahí está lo que es la lista. Ustedes se meten y pinchan cada video para que vean cómo están de bonitos los que son estas manualidades. Vamos a comenzar. Yo ya medio dibujé lo que es el corazón, esperando que el corazón le quede, ya que ustedes saben que como le puede quedar como no, pero la idea es que le quede. Este es el corazón que yo ya medio ya dibujé. Esto lo voy a dibujar, voy a combinar lo que es dorado y rosado para que vean cómo va a quedar. En el rosado voy a dibujar lo que es la base y lo que es la tapadera. Si ustedes quieren poner tapadera, si no, no le pongan. Pero les voy a enseñar cómo queda sin y cómo queda con tapadera. Esto ya solo lo dibujamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya luego, esto vamos a comenzar a pegarlo en toda la orilla. Ya con este pegado vamos a pegarlo en lo que es el corazón. Yo como siempre les repito, cuando ustedes estén manipulando lo que es algo caliente, sea la plancha, el silicón o lo que sea, que ustedes tengan o puedan quemarse, tengan mucho cuidado. Siempre fijémonos bien dónde dejamos las cosas, ya que si no nos fijamos les puede pasar lo mismo que a mí. No se pueden quemar. Vamos a pegar con mucho cuidado. Recuerden tener cuidado ante todo. Voy a comenzar a pegar así. Voy a hacer un doblez así, por la mitad. ¡Gracias! 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 Y ya que hemos pegado la parte, vamos a pegar esto. Voy a comenzar pegando un lado del corazón. ¡Gracias! 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 Así nos vienen quedando, miren, lo que es ya pegado lo que es el acetato con el papel corrugado. Miren, si ustedes vieron, costó un poquito, ya que como es acetato, recuerden que es un acetato muy grueso, entonces cuesta lo que es manipularlo. En cambio, como les repito, si ustedes no tienen lo que es acetato, pero tienen lo que son botellas plásticas de 3 litros, les va a ser bien fácil porque es bien delgado lo que es el plástico. Entonces, no le va a costar mucho, voy a pegar lo que es el corazón en este otro, para que vean cómo queda. Este, si ustedes quieren, lo pueden arreglar así, solo le ponen, digamos, aquí, otra línea así. Ustedes lo quieren arreglar así, digamos, lo tienen ustedes y lo quieren usar como un portalápis, pero lo quieren arreglar así, como está. Miren, solo comienzan a decorar lo que es aquí, todo alrededor, y así lo pueden entregar para que esa persona lo ponga como un portalápis. Esto también es un ideal, para que ustedes puedan hacerlo, pero si ustedes quieren meter algo aquí, solo lo decoran así, pero si ustedes quieren lo voy a hacer así como un portalápis, un portalápis reutilizable, arreglable, todo lo que ustedes quieran agregar. Esto, lo voy a doblar, para que no quede así, voy a pegar primero esta parte. Pensando de aquí, y después lo voy a doblar. ¡Gracias! Así, miren, lo que voy a hacer es doblarlo, ir doblando hacia adentro. Para evitar que ustedes se puedan lastimar, recuerden que a veces esto tiene filo, si ustedes no lo tapan, lo pueden lastimar. ¡Gracias! 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 Y miren, así nos viene quedando lo que es nuestro portalápis para arreglar, o lo que ustedes quieran. Aquí ya solo metemos lo que vamos a regalar, digamos, vamos a regalar galletas, maní, bolsete de maní, vamos a ponerlo hacia abajo. Vamos a meterle lo que son bombones, chocolates, o lo que ustedes quieran darles, dulces. Vamos a poner así, miren. Y a ustedes ya solo se lo regalan a esa persona que ustedes aprecian un montón. ¿Ven? Y podemos acompañarlo con nuestro superlápiz, como tenemos aquí, y lo regalamos. Ahí va a depender de la decoración de ustedes, de qué es lo que le quieran poner, miren. Ustedes ven, es bien fácil de hacer, no requiere lo que es mucho material. Voy a enfocar para que vean cómo se ve. ¿Ven? Así nos va a venir quedando nuestro portalápiz, o nuestro regalo. Aquí ya solo lo meten en una bolsita. Vamos a hacer esta bolsita. Podemos hacer una cartita y meterla también, para que no se lo vaya esto. Luego solo se amarra aquí, así. La voy a decorar y la voy a amarrar para que ustedes vean cómo queda. Ponemos listón, está el color que ustedes quieran. Luego, recuerden, así va a venir quedando lo que es nuestra caja para ese portalápiz que ustedes quieren. Digamos, ustedes quieren que a esa persona le dure todo el resto del año. Y ustedes quieren que esa persona lo tenga ahí. Digamos, alguien que ustedes conocieran y ahora estudia con ustedes. Y tienen la oportunidad, puede ser su amigo, o cualquier persona, amiga, o maestra. Recuerden, a veces uno le tiene presión a los maestros. Y solo lo regalan ya. ¿Vieron? Así de. Lo meten en una bolsita. Esto quedó así. Así quedó. Luego de esto, usamos un listón. Vamos a amarrar. Cortamos, así. Para hacerle lo que son los colochos. Con la tijera, vamos a hacerle así, miren, la tijera para hacer los colochos. Van a tomar ese listón, así. Y lo van a encolechar así, miren. Van a hacer lo mismo con el otro. Así. Si ustedes quieren, le pueden poner más listón, para que tengan un poquito más decorado. Y poner una chonga, si ustedes quieren. Para que esto lo tenga quedando así. Pueden hacer el listón un poquitito más largo, para que quede más largo. Y así viene quedando lo que es nuestro regalo. Como les digo, lo pueden usar de muchas formas. Lo pueden asistir para que lo use como portalapia. O realarlo así. En una bolsita. Y adentro con una tarjetita, si ustedes quieren también. Bueno, y como siempre, les vuelvo a repetir. Recuerden abrir lo que es el link sobre las manualidades que he hecho. Para que ustedes las pongan en práctica. Lo voy a dejar aquí, a un ladito. Aquí, en esa esquina. Para que ustedes solo den click. Y vean las manualidades que hay. Para decorar o regalar a esa persona muy importante. ¿Vieron? Bueno, y como siempre, les repito. Si a ustedes les gustó, no olviden lo que es suscribirse. Activa lo que es la campanita. Realme un like. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.